Datos 2.0 Que es del pueblo Originario y constituyente En ejercicio de dicho poder Puede convocar una asamblea nacional constituyente Con el objeto de transformar el Estado Crear un nuevo ordenamiento jurídico Y redactar una nueva constitución Artículo 348 El segundo artículo de este capítulo La iniciativa La iniciativa De convocatoria a la asamblea nacional constituyente Podrán Tomarla El presidente O presidenta De la república en consejo de ministros Es un poder Que me dan ustedes compatriotas Que me da la constitución La asamblea nacional Mediante acuerdo de las dos terceras partes De sus integrantes Ellos se plantearon convocar hace un año Pero no tenían las dos terceras partes Y quedó registrado en la twittermanía La twitterlocura de ellos Como muchos de ustedes en las redes sociales Ya lo han sacado Lo que ellos llamaban Ernesto Ellos decían Ya constituyente ya Para disolver Para destituir a Maduro Para disolver todos los poderes Públicos Para etcétera La locura pues Ellos decían Que me van a convocar una constituyente Para destituir todos los poderes públicos Lo mismo que hizo Pedro Carmona Estanga aquí Y yo les dije Durante todo ese tiempo Diálogo 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 Y los derechos que están aquí Son sagrados Y el pueblo los defenderá Con su vida Les dije Los derechos A la vida A la democracia social A la democracia económica Pero quedó registrado ahí No sé qué van a hacer ahora Para desmentirse Los más locos Y las más locas Declaraciones De Estos voceros De la derecha También se puede convocar Con las dos terceras partes De los consejos municipales En Cabildo Las fuerzas revolucionarias Tenemos más de las dos terceras partes De los consejos municipales Para el mundo Quien nos escuche en el mundo Deben saber Tenemos más de las dos terceras partes De todos los consejos municipales Del país Electos Por voto directo Y secreto igualmente Y los voy a convocar Convoco a los consejos municipales Del país En las próximas horas A una gran reunión Para la Asamblea Nacional Constituyente Democracia Democracia Y más democracia Igualmente Igualmente El 15% De los inscritos De la firma Artículo 349 El presidente O presidenta De la república No podrá Objetar La nueva Constitución Para que ustedes Vean Para que ustedes vean El carácter Plenipotenciario El poder De una constituyente Se le quitó El poder De veto Que tiene el presidente Para cualquier acto Legislativo Del país No puede Vetar El resultado De una constituyente No podrá objetar La nueva constitución Segundo párrafo Del artículo 349 Los poderes Constituidos No podrán En forma Alguna Impedir Las decisiones De la Asamblea Nacional Constituyente Plenipotenciario Una vez Promulgada La nueva constitución Esta se publicará En la Gaceta Oficial De la República Bolivariana De Venezuela O en la Gaceta De la Asamblea Nacional Constituyente Así que Llamo al debate Llamo a la unión Llamo a la participación Y sobre todo Llamo Al poder Constituyente Originario A hacerse presente Y a ganar Esta batalla Constitucional Por la democracia Y la paz Venezolana Datos 2.0 El pueblo Comunicador En la red En la red Prodíも Lebo